La verdad es que estoy muy enojado, dolorido y toda esa fosa que una vengo a hacer durante años, años y contrató con una gente que venga a armar la calpa y afirmente me la mandaron a buscar el tonillo y me robaron la luna, encima la luna más grande, la luna casi 10 metros de luna y ahora con eso yo no puedo armar la calpa y este día mismo, mismo día noche, fui de sábado a la noche había 5 personas que estaban trabajando, entonces cuando me mandaron a buscar el tonillo ahí recién se llamaron un taxi y lo cargaron toda la luna en el taxi y los dos chicos me contaron eso, porque los tres chicos lo amenacaron a esos chicos para qué, para que él no hable nada, para al final el chico habló conmigo, amigo, mira cuando te fuiste, lo mandaron a comprar cerveza, lo mandaron a comprar agua y él lo vio, que se llamaron un taxi y lo cargaron toda la luna y se fueron Vamos a explicar esto, las carpas son armadas por diferentes trabajadores aquí en las colectividades vos contrataste a un grupo, unos muchachos que arman tanto tu carpa de la colectividad africana como otras carpas, estaba la estructura y tenían que montar la luna Tenían que montar la luna, encima me sumo contratos, me termina toda la luna y lo pago está bien, ese sábado a la noche me amenazaron con paro todo para que yo lo pague, la plata, con paro me amenazaron soy amigo, pero no tenemos trabajo, como voy a pagar, no necesito la plata eso porque mañana vengo a terminar, mentira, me amenazaron, yo no me quedo otro con paro todo encima, yo tengo que pagar la plata y a Shell no aparecieron y ahora estoy buscando, no sé qué hago, yo necesito esa luna si no hago colectividades aparte, con esa crisis, con ese esfuerzo para que uno pueda participar en esa colectividad y me pasa eso, aparte, ese chico, yo le doy trabajo yo le doy trabajo, que estoy pagando y al final me terminan robando Y esto que te engañó, te mandó a buscar tornillos Sí, me mandó a buscar tornillos, encima yo fui lejos para buscar tornillos porque yo quería que termine el laburo, para que yo pueda tener tiempo para organizarme para organizar esto, necesito mucho tiempo y no es fácil para organizar, es muy difícil aparte, es la situación del país, está difícil la cosa me pasa esto, ahora yo no puedo armar a Shell tengo que traer todas mis cosas para armar, no puedo y ahora todas las cosas están mojadas vos vas a llegar a la carpa, una parte solo la luna más grande, me chorearon y ahora, ¿qué hago ahora? y falta cuatro días para las colectividades Tipo, así claramente no podés estar en las colectividades porque todas las pertenencias, toda la cultura que se muestra no puede ser así la verdad es que estoy muy dorido la verdad es que yo digo, yo vengo lejos de África lejos yo vengo para trabajar 10 días, hacer todo ese esfuerzo y una persona yo contraria para darle un trabajo hoy en día dice que no hay trabajo pero yo estoy dando un trabajo para que gane su manera y me termina choreando y me termina amenazando voy a poner mi posición, me amenaza yo también soy hombre yo también soy hombre pero en ese tiempo yo tengo que estar tranquilo pero yo también soy hombre yo tengo mi carácter, capaz que ellos no me conocen mi carácter que yo tengo yo tengo lo mío, pero es muy pesado pero a veces nosotros no mostramos eso y eso me duele mucho yo estoy en trabajo, me está chorando a mí me duele mucho entiendo, Steve, hay que estar tranquilo pero en este caso y si no, ¿qué? a ver, que te donen la lona que alguien te preste si, si, yo sí tengo que tener sino, ¿qué hago? ¿cómo hago para organizarme? en 2004, hoy está lloviendo no puedo hacer nada toda cosa que está ahí está mojando y los chicos no sé dónde están y tú buscando yo llamé a la policía y este día le llamé a la policía que venga para hacer denuncias pero esperé, esperé la policía no apareció la policía entiendes entonces yo creo que este año como está el país como está la cosa, la situación yo creo que va a pasar más ese tipo de casos en este año en la colectiva entonces yo voy a pedir que tenemos que mejorar la seguridad para que no pase ese tipo de cosas porque yo vengo a trabajar, yo vengo a mostrar la cultura yo vengo para, aparte, tanto fuerza que uno para armar la colectiva no es tan fácil ¿Sabes si otra colectividad te puede prestar la carpa, te puede prestar la lona compartir en sí? Sí, yo ahora en este momento yo estoy preocupado si alguna persona me puede prestar la lona para poder avanzar, yo voy a estar muy feliz y contento, pero ese chico que testigo ahí que ellos chorían en la lona yo quiero que mi lona se padece yo quiero que mi lona se padece porque me parece que no es incorrecto porque yo vengo a trabajar yo vengo para hacer la colectividad, para darle trabajo mínimo 20 personas yo tengo para darle trabajo para ganar su manera y me pasa ese tipo de situación, me parece que es bueno eso y me amenaza para que yo le dé la plata y yo le dé la plata, vengo mañana para cumplir, ayer no aparecieron y se fue, pero me amenaza como son más hombres más que yo no, están equivocados pero uno tiene que hacer las cosas que lo tengo que hacer ¿entendés? yo ahora voy ahí, voy a buscar el chico si yo lo agarro, ahí no lo llaman la policía pero estoy muy emocionado Lo mejor sería que la policía intervenga y que alguien o preste la lona hay muchas colectividades aquí se puede compartir los estados Sí, yo voy a estar feliz yo quiero llevar mi cosa porque no hay tiempo falta cuatro días y yo quiero participar en ese evento tan importante de la ciudad de Los Ángeles y me pasa esa cosa la verdad es que estoy muy dorido muy blanqueado porque digo yo estoy dando un trabajo una persona realmente necesita trabajar yo estoy pagando y me hacen esa forma me duele, la verdad es que me duele me duele pero no quiero mantener mi corazón porque si no yo voy tranquilo pero yo quiero que ese chico que me trae mi lona tranquilo si no, si alguien tiene una lona que son 12 metros me pueda prestar bueno, voy a estar feliz y voy hacia adelante para organizar la colectividad no es fácil a una gente viene y llega y piensa no es fácil es que tiene fuerza aparte en este año que es un año muy complicado a mí este año fue un año muy difícil para mí en ese marco yo quiero participar de la colectividad hay muchas colectividades que este año no participan pero yo tengo ganas de participar porque hace mucho que estoy participando y yo quiero estar así que la verdad necesito que mi lona se parece y así voy a estar feliz y puedo hacer la colectividad pero